Hoy es lunes de Nuevos Boleristas. En esta edición de Nuevos Boleristas te presentamos dos temas que no te puedes perder. El primer tema es Bolero Libre interpretada por G.P. y Mon Laferte, escrita por Daniel Riveros y Miguel Molina. Puedo aceptar que esto nos falló, que lo intentamos otra vez y no nos funcionó. El segundo tema es Nosotros interpretada por Carlangas y Rush and Run, escrita por Pedro Junco. Amando nos estamos Nosotros Dono su amor fichemos Un sol maravilloso Romance tan divino El Bolero es patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. ¡Que viva el Bolero!